...y lo viajé antes de la fama de la joya... Bueno, el lujo de tenerlo a Dirti Ortiz con esta mega presentación que solo vos tenés Dirti. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hay que hacer para tener esta presentación? Contame, ¿con quién hay que hablar? Yo no hablé con nadie. Es puro amor. Es espontáneo. Mirá vos, mirá vos, qué suerte que tenés. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la propuesta? Yo anoto todo y el fin de semana hago la tarea. Bueno, estamos escuchando a Duki porque una de las contratapas que hicimos esta semana en el diario se refirió a que hace dos canchas de River ya con entradas agotadas en diciembre y esto es para la gente que renegaba en su momento de lo que era esta movida del género urbano que decía que, bueno, era algo pasajero, una moda. Bueno, ya llevan unos cuantos años estos chicos y han confirmado de su llegada al público. Nadie llena dos estadios de River por casualidad. Claro, claro. Y ese fenómeno de redes, de plataformas, se traduce al vivo, que es todo un dato. Después veremos, analizaremos, en todo caso, la propuesta artística, si te gusta, si no te gusta, si tiene consistencia, pero como fenómeno ya ha tomado una entidad que es considerable y que me parece que va en contra de todos esos pronósticos que había de que era algo efímeno. ¿Y para vos qué tiene el Duki? Porque hay varios de ese género. Yo creo que tienen, entre otras cosas, un gran carisma, una gran llegada a su generación y esa generación se identifica con esos artistas porque a nosotros, los más adultos, no nos gusta esa música. Entonces dicen, a mí me gusta porque a mi viejo, a mi vieja, a mi abuelo no le gusta y eso sigue ocurriendo. Pasó con el rock y pasó con un montón de otras modas y creo que eso contribuye a que una generación entera se identifique con esos músicos. Bien, súper interesante la reflexión. ¿Qué más tenemos, Dirti? Bueno, como recomendación tenemos un documental que es un documental que está en Netflix. Es un documental alemán dirigido por Benjamin Cantu, que es un húngaro y se refiere a algo todavía desconocido de la época del nazismo. Uno creería que ya está todo dicho con respecto a lo que fue el régimen nazi y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. En este documental lo que vemos es una floreciente movida, una escena queer en la Berlín de los años locos. Lo conocimos a través de la película que ganó Oscar y demás, Cabaret, que refleja un poco eso. Pero acá vemos la realidad, no la ficción. Un lugar que se llamaba El Dorado, así se llama el documental, y donde esta escena queer, esta escena LGBT, se reflejaba en la gente que participaba en los espectáculos, en la gente que concurría. Y obviamente con la llegada de Hitler al poder, esto se desarticula por completo. Incluso había un oficial de la SA, la Fuerza de Choque de Hitler, que era gay y que iba a este lugar, y que Hitler se ve obligado por presiones a directamente condenarlo a muerte a este hombre. Cerraron El Dorado y hubo una persecución muy feroz contra lo que era la comunidad homosexual, que es equiparable a la que hubo por parte del nazismo contra otras minorías raciales o sectores de la sociedad, que a ellos les parecía que era gente impura, que no merecía seguir estando dentro del Reich. Así que el documental refleja todo esto y sobre todo nos deja un mensaje, que es que estas leyes impuestas durante el nazismo contra la comunidad homosexual siguieron vigentes incluso después de la guerra y hasta entrados los años 90 se prohibía este tipo de expresiones en público. Es decir, ya no ha adjudicado el nazismo. No ha adjudicado el nazismo, no modificaron esas leyes, por supuesto no eran condenados a muerte, pero sí estaba prohibida esta expresión hasta entrados los años 90 cuando ya se produce la reunificación de Alemania, Alemania entra en una etapa más moderna como la que vive actualmente, y bueno, se empieza a aceptar esto y no a condenarlo públicamente y a condenar a la cárcel a quienes participaban de esta comunidad. Bueno, mirad el nazismo, muy interesante. Tenemos algo más, Dirti. Una más puede ser el fallecimiento de Alan Arkin, un actor que siempre fue personaje secundario en las películas, pero que tuvo una película que fue vista por todos y donde interpreta un personaje entrañable. La película es Pequeña Miss Sunshine, del año 2006, y Alan Arkin, este actor que falleció a los 89 años, hace ahí del abuelo de la nenita, que es la protagonista de la película, un abuelo bastante particular. La película trata sobre una familia disfuncional. Es una de las películas que en esa época trataba este tema, después de años de ver películas de familias ideales, perfectas, se empiezan a ver estas familias disfuncionales. La familia acompaña a una niña que va a un concurso de belleza. Toda esa familia convive en una combi, entre otros el abuelo, interpretado por Alan Arkin, que es heroinómano y que incluso vende droga. Un abuelito bastante raro, bastante extraño, pero que tiene esta escena que estamos viendo conmovedora, porque es uno de los que más feeling tiene con esa niña y que más la interpreta a la niña. Alan Arkin ganó su único Oscar por esta interpretación en el rol de actor secundario, sí, actor de reparto, y recomendamos también de su extensa trayectoria una serie que está disponible en plataformas que se llama El método Kominsky, protagonizada por Michael Douglas, donde Alan Arkin hace como el segundo de Michael Douglas. Es el representante de Michael Douglas como actor en la ficción, pero es el segundo en el sentido de que lo acompaña en los sketches y es desopilante esa pareja, inolvidable esa serie y esa pareja cómo funciona en esta ficción, en esta comedia. Muchísima química. Gracias, gracias por estas recomendaciones. Bueno, si bien se ha ido físicamente, queda ese legado que uno puede recuperarlo a través de la búsqueda y de la recomendación que nos acabas de dar. Gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Tiene vacaciones usted o no? ¿Vacaciones de invierno? Vos sí, me parece. Que le vaya muy bien. Si necesitas algo, no me llames ni vos ni nadie. Bueno, que tengan hermosas vacaciones, que descansen, que entretengan a los más pequeñitos en casa y nos reencontramos en la próxima. Conmigo se reencontra. Vale. El viernes bien. Te deseo lo mejor. Chao. Adiós.